Cuando se aparece el niño, hay relámpagos y truenos Se alebre están los volcanes, a borde nuestro universo Y en Culiacán hay un niño, a quien dedico mis versos Como me hierve la sangre, que circula por mis venas Si les estorba mi padre, vayan comprando sus velas Porque padre doy la vida, con gusto la ofrezco entera No me importa cuanto pesen, si no les he de cargar A mi me criaron los lobos, y me enseñaron a huyar Si vienen comprando el cuero, caro lo van a comprar Y no se equivoquen, esta va muy especialmente para mi niño José Ángel Jorge, Sergio, Claudia y Verónica, los traigo siempre en mi corazón Si es de tigre, es pintito, salió igualito a su padre Dicen que es de condiciones, no anda haciendo tanto alarde Pa' que lo sepan y entiendan, es hijo del M grande Me voy para una encerrona, con hembras de Culiacán Con mi conjunto norteño, que me vengan a cantar Esa del regalo caro, hice el espelo Baltazar Voy a darles un consejo, y no quiero acalambrarlos Que lo mejor de los dados, lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos donde hay topos, después tendrán que taparlos Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Ahí le va compadre Oscar, como usted la pidió Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá, ¿quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero y no te molestes, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Y ahí le doy un saludo a la gente de Nayarit Sé que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado Muy pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entreguemelo y billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no duden su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarla Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertudo Que ya no han de estar velando La banda estaba tocando Cuando llegó el mensajero Señores, pa' en la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una vez calladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destaparon ochenta Por culpa del pistolero Ya es por ya la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y al que buscaban Y al que buscaban Ni han cuerta Y al que buscaban Ya, levanto, callo ¿Dónde andas? Que no lo hallo Cruzando cerrós y arroyos He venido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Y hay un saludo para mi compadre el 70 Y arriba conmigo a Sinaloa, compadre Morena ya me despido Mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música 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 Voy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me afigura que tú tienes compromisos Música Los compromisos que tengas yo te los quito Soy hombrecito, chinita y lo puedes ver Soy hombrecito, chinita y lo podrás ver Música 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 De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Música Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere Que si Dios quiere No más tuyo he de ser Que si Dios quiere No más tuyo he de ser Música Y ahí le va para mi sobrina que radique en las Vegas Nevada Música Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me afigura que tú tienes compromisos Música Música Los compromisos que tengas yo te los quito Soy hombrecito, chinita y lo puedes ver Soy hombrecito, chinita y lo podrás ver Música Música Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Música Ya cuando estemos juntitos allá en el cielo En aquel trono de aquel hermoso Dios En aquel trono de aquel hermoso Dios Música Música Traigo una pena clavada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mí Esta vida pasada que siento Reprocharme el haber sido así Música Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Son las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor Música Y ahí le va un saludo a mi compadre Nacho Hernández Y arriba los amables compas En mi jardín un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Tu cariño como ave agorera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Son las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor Música Música La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mi no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás Música La vida que vivo yo No más la traigo prestada El día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada Música Música ¿De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Música Y esta va para ti con mucho cariño galo Y échale ganas Que la vida es muy bonita Música Música La vida que vivo yo No más la traigo prestada El día que me la quiten No voy a llevarme nada Música No más un montón de tierra No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada Música ¿De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Música Con semillas de guamuchil Me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero No me vayas a olvidar A la brillita del río Me puse a considerar Música El sol estaba cayendo Cuando te lo regalé Dijiste es que lindo siento Porque ahora si soy mujer Tú tenías quince años Yo apenas los dieciséis Música Ha pasado mucho tiempo Un día te volví a encontrar Trayas tus pulseras de oro De oro también tu collar Tu regalo me dijiste Al río lo fui a tirar Música Y esta va para Francisco Vega Y todos mis sobrinos Que radican en Fontana, California Compa Y arriba el plebe a Sinaloa Y vámonos pa'l castillo Compa Música Cada vez que cae la tarde Y me quiero recordar Me voy a brillar del río A ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando me escuchan cantar Música Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Todo lo que sube baja Lo debes de comprender Y mi colla de guamuchis Entonces vas a querer Música 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 De que murieron los quemados De ardidos para ser exactos Yo nunca he tenido problemas Si alguien me busca la buena Me gusta darle buen trato Muchos por ahí andan hablando Yo no me asusto ni me espanto Aquí estaré pa' cuando quieran Soy gallito de pelea Y en donde sea les canto Música Hoy ser soplón está de moda Por cierto mucho les acomoda La verdad no peca pero incomoda Yo no soy esa persona que perdona Al que traiciona Se cogen bien las amistades Y protejo a mis familiares Mejor no vayan a enredarse Mejor no vayan a enredarse Lleguenme pero de frente Yo no costumbro a rajarme Música Música Amigos en redes sociales En México y otros lugares Tengo gente de confianza Más firme para lo que sea Que responden al instante Modalidades de combate Para cualquiera darle baje Sinceridad, modesto, aparte, seguridad Mi objetivo pa' tumbarme va a costarle Yo soy gente de la gente Me gusta hablar siempre de frente Ayudo cada que se ofrece De carácter Soy cortella que no quita lo valiente Me la paso bien al pendiente Aquí en mi tierra sonorense Tengo mi puesto y tengo jefes Mis ordenes son precisas Líquido al que se atraviese Autos y duras camionetas Por caminos y carreteras Me la navego por las sierras Salazar es apellido Instintivo de la empresa No me la doy de muy canijo Pero a las pruebas me remito Para las armas son los tiros Y para mis enemigos Ya me voy, ya me despido Por caminos prohibidos Un amor vengo buscando Pues una mujer casada La calma me está robando Aunque muera en el intento Mi suerte voy a rifarme A todo vengo dispuesto Para esa joven llevarme La culpa no tengo yo Que me haya gustado tanto Su imagen traigo clavada Como cruce en Campo Santo Por eso vengo a buscarla Pues sin verla ya no aguanto Y esta va para mi querida esposa Y gracias por tu apoyo mi amor Aunque yo sé que es pecado El desear mujer ajena Eso no puedo evitarlo Por eso sufro esta pena Quisiera yo ser el dueño De sus lindos labios rojos Pa' cumplirle sus deseos También todos sus antojos Y quedarme prisionero En la cárcel de sus ojos Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas De eso sí no hay que dudar Bonitas son las mujeres Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas Ay, que re chulo es amar Ahí le va para mi compadre Matías Un saludo para el amigo Arnoldo Y arriba Colima y Michoacal, compad Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cupido ¿Qué cual era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa prieta Que olvidarla no he podido Cupido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa Dale pronto a su destino Que se quede como el oso Deslizando pa'l camino Ya con esta me despido Destocando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Música Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeberas En cambio yo me pierdo Con cualquiera Música Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo unas semanas Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha o mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Y esta va para mis compadres Ramón Landeros Y Héctor Valtes Y arriba la lajita Que también es pueblo Poemio de afición Amigo de las barras De noche en mi timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo unas semanas Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicho, mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Cuando yo me muera No quiero que llores Hagan una fiesta Hagan una fiesta Con cuetes y flores Que se sirva vino Y que toquen los amables Para que me canten Mis propias canciones Música Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino En lugar de caja Me pongan un petate Y en lugar de velas Botellas de vino Música Y si muero lejos Del amor que quiero Mándenle una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra Encima Música Y ahí va con mucho cariño Para mi hijito José Ángel Para mi amigo Chepe Y la raza Tucson, Arizona Un saludo Música Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que en sus alas Se lleven mi alma Que les den permiso En la iglesia De mi pueblo Para que repiquen Por mi las campanas Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino Y en lugar de caja Me pongan un petate Y en lugar de velas Botellas de vino Música Y si muero lejos Del amor que quiero Mándenle una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Música Música Vamos enfierrados Busco a los culpables Pa' darle la muerte Por lo que ha pasado Son varias cabezas Me traigo en la lista Porque se metieron Con mi familia Quisieron pasarse de listos Hoy viene la mía Música Música Me hierve la sangre Me tiemblan las manos Pa' ganar el cuerno Y hacer los pedazos Y aunque se escondan No habrá ni un motivo Yo voy a encontrarlos Me dirán clemencia No voy a escucharlos Música Música Cuento con varios respaldos Para vengar A mi familia Traigo un equipo Me inando el camino Para agarrar Al enemigo Yo los quiero vivos Música 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 Ya los ubicaron Los tienen rodeados Todos boca abajo Encañonados Como les dije Yo los quiero vivos Los frente a frente Muchachos tranquilos Música Ya voy en camino Música 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 La venganza está cumplida Los zopilotes Ya tienen comida Música Pues con la muerte No fue suficiente Porque mataron Gente inocente Música Ya no se enrede Música 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 Música